Lo sé bien No seré jamás Una esposa más Una buena hija Ya temí No saber cumplir su plan ¿Dónde voy? Llevo la inquietud Si yo misma soy Mis mayores sufrirán ¿Quién es la chica que veo aquí atrás de mí? Guarda el mal reflejo de alguien que no soy ¿Qué tengo que intentar? ¿Cuánto habrá que ocultar? Y es la imagen que alguien vio No es la realidad ¿Cuándo más reflejo yo Toda la verdad ¿Cuándo más reflejo de mi amor? ¿Cuándo más reflejo de mi amor? ¿Cuándo más reflejo de mi amor? Gracias.